Una de la tarde, 33 minutos, una nueva especie de cangrejo de agua dulce fue descubierta en Antioquia. Este hallazgo es considerado como un avance significativo para la ciencia y la naturaleza en nuestro país. Esta es la historia. Este pequeño ejemplar encontrado en la quebrada de la onda del municipio de Ituango representa toda una novedad para los científicos que lo denominaron Hipolobocera ituangoensis. El animalito ya está en el radar internacional y se constituye en un avance científico que habla del buen estado de los recursos hídricos del departamento. Identificamos que habían características diferentes a un individuo que había en estas quebradas y tuvimos la oportunidad con la comunidad de buscar dónde era ese sitio, de dónde se estaba, cuál era el afluente donde podíamos encontrarlos y poder ya hoy hablar oficialmente de una especie nueva para la ciencia. El interés de este biólogo por los crustáceos de agua dulce lo llevó a descubrir otra de estas especies en el 2020 en una comunidad indígena del Bajo Cauca, en áreas afectadas por conflictos armados, actividades extractivas y caza de fauna. Desde Corantioquia afirman que estas zonas son hogar de una biodiversidad muy rica. Una primera nueva especie para la ciencia, Falangotelfusas en moro, en el 2020, Senú Orún, en honor a la comunidad Senú, que lo conserva en el resguardo indígena de los almendros en el municipio del Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Fue juntar a la academia con la autoridad ambiental y la comunidad. Con este hallazgo se subraya la importancia de continuar con los esfuerzos en conservación y monitoreo en Antioquia, también la participación de las comunidades locales por la protección de su patrimonio natural.